que son originarios y precedentes de esta comunidad y que conforman el cuerpo de la Iglesia Católica que es la gran celebración del Nacimiento del Niño Jesús y también para cantar los bellos cantos a nuestro Padre Celestial y también los medios de comunicación que es Producción y Restauración y también el medio de comunicación que es la Super de Aguacatán Muy buenos días, quizás tal vez no dominan nuestro idioma kiché pero muy buenos días a cada uno de ustedes ya están presentes acá para iniciar una labor más en este día pues gracias a Dios nos ha permitido la vida y buenos días a todos el pueblo católico y el pueblo de Magdalena La Abundancia a las autoridades, alcaldes, auxiliares, comité en su orden muy buenos días a cada uno de ustedes hermanos y amigos, vecinos donde llega la cobertura de estos aparatos y los que nos visualizan a través de los medios de comunicación que hoy tendrán la posibilidad de transmitir todo el evento que se acontece desde aquí en Magdalena La Abundancia Así que queridos hermanos y parte de la noche la comunidad católica y parte de la noche y parte de la noche Entonces, mucho animo que aquí al espacio la Junta Directiva para que les van a iniciar con la oración Muy bien hermanos y hermanas en esta hora de la mañana pues agradecido bastante al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que no permitir en esta hora en este día tan programada que López en este medio van a transmitir lo que es de la super y aguacatán y a través de producción, restauración pues y que igual cada ciudad y que van a visualizar al Hijo y en este día tan programado parte de la Junta Directiva de esta comunidad y a revertidos que teo y chiní y que López de amigos y que los Estados Unidos y que López una esfuerza que van a enviar lo que es el aporte y que les agradezco bastante y entonces en esta hora hermanos que van a tomar largas más tiempo y que Paco es presente y que todo es el coordinador pues que más va a la actividad con una oración pues y que Paco de la Catatrica o de la Fuera pues que hay que los hermanos y que Paco es presente y juntamente que Paco permiso al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y es por eso hermano en este día tan programado en esta comunidad y ya que también que Paco de la Comunidad Pueblo de Dios en este día pues que la actividad que más que los hermanos y hasta las diez diez y media de la noche que es entonces hermanos y para iniciar pues de que Paco presente que van a rogar y comprensión pues juntamente que Chavie para Dios en esta hora de la mañana en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo Amén Amadísimo Jesús sacramentado en este día Señor yo aquí papá día sábado Jesús de la gloria o con agradecido Jesús que te o llego en este fecha tan especial tan programado Jesús sacramentado como la junta directivo o con siempre de salud de salud de Jesús sacramentado con Dios de la gloria señor tanto como coordinador como grupo de coro Jesús para gloria señor y también en este medio también van a transmitir en esta comunidad que sea una canal de bendición para esos pueblos de Dios jesús sacramentado en este día señor jesús sacramentado roguemos al señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino haga tu voluntad en la tierra como en el cielo dios te salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres bendita el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios roga por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y el espíritu santo maría madre gracia madre de misericordia en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén hermanos vamos en este día tan programada y el coordinador en esta hora de la mañana bueno sí muy bien queridos hermanos ya que van a elevar palabras de oración para que nuestro padre bendito nos bendice de una manera muy especial porque sabemos que todas las cosas que hacemos nosotros sin la presencia de nuestro padre bendito no podemos hacer realidad lo que nosotros planeamos y pensamos y gracias también a toda la junta directiva de esta comunidad y miembrosía en general pues han programado este gran evento espiritual como dice en este letrero que lo tienen puesto aquí en el interior de la iglesia feliz cumpleaños al nacimiento del niño jesús lo celebran con mucha alegría lo festejan con todo el corazón es por eso el día de hoy nos han reunido y poco a poco vamos reuniéndonos para esta noble causa lo que es la celebración del nacimiento del niño jesús así que también gracias a la junta directiva entrantes y comité pronavideño pues ellos tienen la posibilidad de organizar los eventos de acción de gracias y también el nacimiento de nuestro señor jesucristo que hace dos mil veintidós años vino aquí en este mundo donde trajo la paz la justicia la liberación a todos los oprimidos es por eso hermanos y hermanas estamos cordialmente todos invitados y dejamos el espacio siempre con la participación del coro seguidores de jesús de santa maría parraestud así que el espacio dejamos con nuestros hermanos integrantes del coro invitado que ellos tendrán la posibilidad de cantar los bellos cantos bien amados hermanos y hermanos de la junta directivos y directivas y que luego pues nuestros hermanos directivos salientes los hermanos directivos entrando pues y amados hermanos y también que que lor y comité de navideño pues hermanos siempre esta actividad pues amados hermanos y también queremos saludar a nuestros hermanos siempre con la que en sintonía a través de la super aguacatán especialmente a nuestros hermanos siempre que trabajan de la radio pues bendiciones hermanos también a nuestros hermanos siempre a través de la restauración de esta comunidad y agradecer bendiciones a cada uno a nuestros hermanos también a nuestros hermanos y colectivos de la unión americana que la paz del señor reina en sus corazones en su trabajo desde la unión americana bendiciones hermanos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar. Por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos. Miembro de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar. Unidos al rezar. Juntos como hermanos. Miembro de una iglesia. Unidos al rezar. 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 Bueno. Usted es una iglesia. Unidos al rezar. 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 programar esta actividad, pues ya sé que amados hermanos, que borba de ingresa, pues que van a loco, pues que xpe loco, también que aquel loco, pues de chupam, va a interior de la iglesia, pues coleg, la sagrada familia siempre coleg, pues siempre amados hermanos, que van a desear bendiciones, también a nuestros hermanos, se coleg desde la Unión Americana especialmente, pues que van a colaborar, que ya fuera, a Puerto, pues que van a actividad, pues van a desear bendiciones, amados hermanos, y un feliz Navidad pues siempre, que van desear chiles, res coleg desde la Unión Americana, que van a tener a ser, nuestro señor Perigung y más, y van a celebrar, eh, siempre la iglesia, como tachké, amados hermanos, pues que van a desear chiles res coleg desde la Unión Americana, pues que van a celebrar ¡Gracias por ver el video! 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 Campana sobre campana Y sobre campana otra Al volver a cantar Tras al mío en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nueva me trae Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nueva me trae Me comino tu rebaño A donde me están dormidos Hoy quiero al cortar Que se toman de carbino Tienen campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nueva me trae Tienen campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nueva me trae No, 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 no No, no, no Música Infinitamente se ha alabado y Jesús sacramentado Bien amados hermanos, que acaban de seguirme en el cantar y cántico acaban de saludar a nuestro hermano José Toquín Buena transmisión, estoy viendo desde el cantón San Luis y Milá, Santa Lucía, la Reforma Bendiciones hermano, hermano José Toquín A toda la familia, bendiciones También a Magdalena de Leontiu, de Ixecoral Central Tajanico van a visualizar, van a desear bendiciones A toda la familia A Catarina Emolush, saludos, bendiciones A todos los integrantes del grupo, a los seguidores de Jesús Estoy viendo desde Central Tierra Caliente Pues a nuestra hermana Tajanico van a visualizar Tajanico y todo a través de la radio super Huacatán También a nuestro hermano Juanito Maynor Saludos Antes de ser bendiciones a todos nuestros hermanos Tajanico y van a visualizar a través de dos medios de comunicación Y colegas Chepangua Chepangua Comunidad Tajanico y van Que van a realizar El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Bien Amados hermanos que van a cantar este cántico Diciembre ya se va Porque Ya que Fue un mes El nacimiento de nuestro Señor Y ya que El año nuevo Pues el mes de enero Pues amados hermanos Dos Bueno Sí Ya que Fue un Unapchic Pues Amados hermanos Y que van Seguir Van a cantar este cántico Y que van a cantar este cántico Y que van a cantar este cántico Y que van a cantar este cántico ¿Qué vendrá después? ¿Qué venía después? Ay, de mí, ¿qué va a suceder? ¡Feliz noche buena! ¡Feliz para todos! ¡Feliz Navidad! 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 Los pobres humildes Siguen sufriendo presión 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 Fue la gana, fue ya la escamina Fue la gana Fue la gana, fue ya la escamina Fue la gana, fue ya la escamina que ya van a iniciar en esta mañana y también parte de la tarde y también en la noche. Entonces escuchan, pues que ya van a hacer un leído, que ya van a encabezar la iglesia y también van a cooperar, lo que es la gran celebración del nacimiento del niño Jesús. Entonces la nómina de nuestros hermanos de la Junta Directiva de Hombres Salientes Presidente Juan Gilberto Ixcotoyac de León, Vicepresidente Juan Imultum, Secretario Alfonso Ixcotoyactum, Tesorero Miguel Ixcotoyac Lush, Bócal 1, Diego Chivalang Imul, Bócal 2, Gaspar Santiago Ixcotoyactum. Los hermanos de todos y aquellos que les to 6 reunir la iglesia, las amers de la iglesia y participan en la abundancia. Y también la Junta Directiva de Mujeres Salientes. Y la nómina de la Junta Directiva de Mujeres Entrante. Presidenta Isabel Ixcotoyac de León, Vicepresidenta Josefa Ixcotoyac de León, Secretaria Josefa Luz Ixcotoyac, Tesorera María Luisa Tumtum, Vocal 1 María Emuluz, Vocal 2 María Tojínuz. ¿Qué es lo que es el encaminar diario de la Iglesia Católica? Que va a asumir responsabilidad, un cargo dentro de la Iglesia a estos hermanos, mucho ánimo, pues a ver Dios que toque, cuidar que sabiduría, cuidar que entendimiento, cuidar que palabras para que nuestros hermanos de los miembros en general, nojmal, nojmal, ketariik nojmal, kekbochiklok, para que sí, que pitika los pies de Jesús sacramentado. Entonces, ahora voy a ir también con el Comité Pronavideño, presidente Alejandro Usmejía, con 125 quetzales, vicepresidente Francisco Tumtiu, con 100 quetzales, secretario Nicolás Carrillo Chivalán, con 100 quetzales, tesorero Diego Raúl López Tum, con 100 quetzales, vocal 1 Juan Tum López, con 100 quetzales, vocal 2 Celso Graviel Imulto Jín, con 100 quetzales. Lo que es el nacimiento del Niño Jesús. Y también, con colaboración, la Junta Directiva Saliente, que van a colaborar con 1.000 quetzales, la Junta Directiva Saliente, que van a colaborar con 1.000 quetzales, y que van a colaborar con 0.000 quetzales. En primer lugar, nosotros tienen una transmisión de producciones y restauración, con una transmisión de la Radio La Super de Aguacatán, y que van a aportar 5.460 quetzales. Estos hermanos nuestros quienes han salido en sus comunidades y hoy trabajan allá en los Estados Unidos y en los diferentes lugares solo porque tenían la necesidad de mantenerse a su querida familia. Les deseamos bendiciones y gracias por su aporte económico y también y también que van a representar y también que van a recordar en aquellos tiempos. Así que agradecemos a cada uno de ustedes hermanos quienes han salido de su comunidad que es Magdalena La Abundancia y las otras comunidades que ustedes encuentran radicados allá en los Estados Unidos. Gracias a cada uno de ustedes por su aporte económico para que este gran evento espiritual sea de mayor realce pero solamente con el apoyo de ustedes las actividades podrán realizarse de una forma muy diferente. Así que mucho ánimo a cada uno de ustedes donde quiera que nos prestan la visualización a través de estos dos medios de comunicación que hoy están transmitiendo las actividades que nuestros hermanos de la Junta Directiva y Membresía en general de esta comunidad Magdalena La Abundancia que han programado para darle honor al nacimiento del niño Jesús que se celebra año con año en las diferentes comunidades. siempre este acontecimientos siempre este acontecimientos es a nivel mundial así que queridos hermanos jóvenes quienes han salido desde aquí en Magdalena La Abundancia les animamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que siguen perseverando siempre en la fe católica o profesan otra congregación les deseamos suerte y bendiciones a cada uno de ustedes también que ustedes están pendientes de las transmisiones de los diferentes medios de comunicación así que mucho ánimo y les deseamos una feliz Navidad y próspero año a cada uno de ustedes los que se encuentran afuera de su aldea afuera de su nación se encuentran radicados allá en los Estados Unidos tal vez siempre extrañan mucho a su familia pero les deseamos a cada uno de ustedes que la paz del Señor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre en su caminar diario en su labor diario donde ustedes prestan su servicio y también donde ustedes hagan lo posible y la mejor forma de llegar el sustento diario a sus queridos padres familias quienes se han quedado aquí en su tierra y en su bella ciudad que es nuestra linda Guatemala así que deseamos muchas bendiciones a cada uno de ustedes y saludos cordiales a todos los que nos prestan la visualización en las diferentes aldeas así que bendiciones queridos hermanos y hermanas bendiciones a cada uno de ustedes hermanos y hermanas y ojalá que Dios les acompañe siempre en sus quehaceres así que dejamos el espacio de nuevamente con el coro seguidores de Jesús para que podrán cantar más bellos cantos para dar honor al nacimiento del niño Jesús bien amados hermanos y así que todos pues siempre van a leer siempre por favor así que van a colaborar y pues la comunidad a los hermanos como este navideño pues agradecida pues agradecida por que aporta que ya lo amados hermanos especialmente la Unión Americana pues siempre recuerda pues siempre que ya lo que vamos a ir en la comunidad especialmente la familia el Anacovic y el Anacovic amados hermanos pues y para seguir adelante siempre las cosas del Señor porque a veces que no sino que el Señor siempre le hagan sube de agua y vamos por favor y o por favor en aportar pues el cuore y sudor amados hermanos y también recolec que vamos a comunidad que van ofrecer pues siempre haré para recatar que jute uchir que vamos re negociar que vamos re amados hermanos que vamos cantar este cántico siempre que jello de todo corazón delante de la presencia de nuestro Padre Celestial un poco de un poco de amor que acerca la noche buena del año nuevo y la navidad que acerca la noche buena del año nuevo y la navidad un clarín que suena va tocando mi ana regresa y soldado dos de la mañana un padre que sufre una madre llora un hijo regresa y pasa la hora un poco de paz un poco de amor que acerca la noche buena del año nuevo y la navidad que acerca la noche buena del año nuevo y la navidad y la navidad y la navidad un poco de amor que acerca la noche buena del año y la navidad que acerca la noche buena del año y la navidad un clarín que suena va tocando de ana regresa y soldado dos de la mañana un pase que sufre una madre llora su hijo regresa un poco de amor que acerca la noche buena del año nuevo y la navidad que acerca la noche buena del año nuevo y la navidad 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 que acerca tiene que acerca que acerca de si En el camino que lleva a Belén Acá está el valle que la nieve cubrió Los partos tíos quieren ver a su rey Tendrán regalos en su vida escuro Robobombo, robobombo Ha nacido un portal de Belén En el camino que lleva a Belén Acá está el valle que la nieve cubrió Los partos tíos quieren ver a su rey Tendrán regalos en su vida escuro Robobombo, robobombo Ha nacido un portal de Belén El mío dio Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, 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 hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, 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 Navidad En lo que del cielo Os pido posada Os pido posada Pues no puedo andar Mi esposa amada En el nombre del cielo Os pido posada Os pido posada Pues no puedo andar Mi esposa amada Mi esposa amada Mi esposa amada Entre santos peregrinos Entre santos peregrinos Y recibe este rico Este pobre La morada La morada Yo te doy de corazón Entre santos peregrinos Peregrinos Y recibe este rico Este pobre La morada La morada Yo te doy de corazón Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rosero año felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rosero año felicidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad No espero hay hoy felicidad Música Una limosna aparece sobre viejos Una limosna aparece sobre viejos Que lo ha dejado, que lo ha dejado Para el año nuevo Una limosna aparece sobre viejos Una limosna aparece sobre viejos Que lo ha dejado, que lo ha dejado Para el año nuevo Ya sabe el viejo, moriendo se derriza Ya sabe el viejo, moriendo se derriza Porque a media noche Porque a media noche No vuelve ceniza Porque a media noche Porque a media noche Porque a media noche No vuelve ceniza 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 Música 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 También llego corriéndose de eriza Porque a medianoche, porque a medianoche Todo es de ceniza ¡Gracias por ver el video! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Cristo nos envía ir a predicar el santo evangelio de todo lugar Cristo nos envía ir a predicar el santo evangelio de todo lugar Cristo nos ayuda para ir conquistando el rico y formando la comunidad Cristo nos ayuda para ir conquistando el rico y formando la comunidad Cristo nos envía ir a predicar el santo evangelio de todo lugar Música Adelante hermanos vamos predicando para ir formando la comunidad Música Adelante hermanos vamos predicando para ir formando la comunidad Cristo nos ayuda para ir conquistando el rico y formando la comunidad Cristo nos ayuda para ir conquistando el rico y formando la comunidad Cristo nos envía a ir a predicar el santo evangelio de todo lugar Cristo nos envía a ir a predicar el santo evangelio de todo lugar Cristo nos ayuda para ir conquistando el rico y formando la comunidad Cristo nos ayuda para ir a conquistando el rico y formando la comunidad Cristo nos ayuda a la comunidad Cristo nos ayuda a la comunidad Cristo nos ayuda a la comunidad Música Música Y una bendecida mediodía, queridos hermanos, pues ya que el horario se va a avanzar. Y agradezco la participación del coro, seguidores de Jesús desde Santa María a Parrastú. Pues Dios quiere que colaboración, nuestros hermanos que han radicado en Estados Unidos y también rural, que van a aportar para que participación del coro. Dios quiere, queridos hermanos, y también para que participación del coro, lo que es el nacimiento del niño Jesús. Entonces, escuchan la agenda programada para este día, que prepara oración de mediodía a cargo de la Junta Directiva Entrante. Así que el espacio, queridos hermanos, para que van a elevar palabras de oración de este mediodía. Pues que te am, querido Dios, queridos hermanos y hermanas. Entonces, ya que el directivo, pues, que vi, pues, que van a recorlar, pero a mediodía. Y que, pues, que presencia, que comité, y que lo, pues, que lo, pues, que anciano. Gracias. 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 Dios te salve, María, llena de gracia, eres contigo, donde tú eres todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, eres contigo, donde tú eres todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, eres contigo, donde tú eres todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, eres contigo. Dios me di надо de gracia, eres contigo, que tu eres muy sincero, crackers, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, eres contigo, María, llena de gracia, eres contigo, donde tú eres composto. Dios te salve, María, llena de gracia, eres contigo,幻de Valentí, Jesús, Tañano Jesús. Dios te salve, María, murmurando a gracia, eres contigo, Jesús, Dios mío, Dios dé compuesto hablo." Dios mío. Siempre con nosotros contigo, Señor Señor, Jesem bend Q��ية, Jesús, dolce de tu vientre, Jesús. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, eres contigo, donde tú eres todas las mujeres, y bendice el pueblo de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, que te salve, 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 que te salve. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos cordiales. Saludos cordiales a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, donde quiera que nos y también saludamos, donde hemos recorrido siempre, donde hemos recorrido siempre en la conducción de sus eventos espirituales, sinceramente, cordiales saludos a Manuel de León Mejía, de Primer Centro de Tierra Colorado, que nos encuentra radicado allá en los Estados Unidos y también próximamente estaremos en la gran acción de gracias, gracias, de nuestro hermanos y gracias, de nuestro hermano, de nuestra hermana en la fecha 12 de enero en Cipresales, así que saludos cordiales a cada uno de ustedes y también este 31 de diciembre, siempre con el hermano Francisco allá en el segundo centro Río Blanco, Parashtú, saludos cordiales, tal vez nos visualiza a través de estos medios, pues si Dios nos presta la vida, estaremos ahí, compartiendo la alegría de esta familia, lo que es la gran inauguración de una vivienda y también la acción de gracias a Dios por la estadía de los tres hermanos que nos encuentran allá en los Estados Unidos y también lo que es siempre el Señor Padre de ellos, que ya dejará el cargo de alcalde auxiliar de su comunidad, es por eso ahí estaremos presente con ustedes hermanos, si Dios nos presta la vida. Así que saludos cordiales a cada uno de ustedes y saludos cordiales a Manuel Mejía Tojín, quien radica allá en los Estados Unidos y también toda la familia, a su querida esposa y toda la familia, a su Señor Padre. Pues deseamos suerte y bendiciones en la vida de cada uno de ellos y también saludos cordiales a todos los hermanos, quienes trabajan en los diferentes departamentos de nuestra querida Guatemala, quizás tal vez hay hermanos, hay señoritas quienes se han salido, pues a buscar el sueño, a hacer realidad el sueño, pues un cordial saludo a cada uno de ustedes hermanos y hermanas. Y también hay jóvenes también que ya culminaron sus estudios, pues les deseamos suerte y bendiciones a cada uno de ustedes y ojalá que ese estudio sea de una prioridad en su vida y en su bienestar familiar y social. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos y amigos y también envío un cordial saludo a Diego Alonso Mejía Emul, quien se encuentra allá en Zacapulas en la venta de telas. Así que saludos cordiales a él, a su familia, a su esposa, a su Señor Padre y saludos cordiales también a la Junta Directiva de mi comunidad, que la Junta Directiva saliente y entrante, quizás tal vez están pendientes de la transmisión de Producción y Restauración y de la Super de Aguacatán. Pues deseamos sinceros saludos a cada uno de ellos y quizás tal vez están preparándose para la celebración del nacimiento del niño Jesús en nuestra comunidad, pues deseamos mucha suerte y bendiciones a cada uno de ellos también. Y no sólo en la comunidad de tierra caliente, sino que en las diferentes comunidades, porque sabemos que el nacimiento del niño Jesús se celebra en todas las comunidades. Así que muchas bendiciones a cada uno de ellos, queridos hermanos y hermanas, y también agradecemos el esfuerzo y la entrega total de la Junta Directiva de esta comunidad, quienes se han sacrificado para que la celebración del nacimiento del niño Jesús sea de una forma muy diferente. Nómina de la Junta Directiva de Hombres Salientes, Estos son los nominados de nuestros hermanos de la Junta Directiva de Hombres quienes ya empeñaron su servicio a la Iglesia, para que la Iglesia encamina de una mejor forma. Y agradecemos también el sacrificio de nuestras hermanas de la Junta Directiva de Mujeres Salientes, Presidenta, Catarina Castro Carrillo, Vicepresidenta, Magdalena Tumimul, Secretaria, Ana Virginia Chivalangimul, Tesorera, Ana Puzoi, Vocal 1, Lucía Micaela Tumimul, Vocal 2, Magdalena y Mujeres Salientes, Gracias, hermanas, pues ustedes siempre encaminaron sus pasos para el bienestar de la Iglesia, así que les agradecemos y también les animamos también a la Junta Directiva de Hombres Entrantes, está como Presidente, Juan Tumimul, Vicepresidente, Rafael López Imul, Secretario, Francisco Javier Tumimul, Tesorero, Venancio López Imul, Vocal 1, Juan Us de León, Vocal 2, Domingo Ixcotoyac Mejía, y también la nómina de la Junta Directiva de Mujeres Entrante, Presidenta, Isabel Ixcotoyac de León, Vicepresidenta, Josefa Ixcotoyac de León, Secretaria, Josefa Luz Ixcotoyac, Tesorera, María Luisa Tumtum, Vocal 1, María Imul Us, Vocal 2, María Tojin Us. Esta es la nómina de nuestros hermanos de la Junta Directiva de Hombres Entrantes, y la nómina de la Junta Directiva de Mujeres Entrantes también. Pues... Pues...